bienvenidos aquí en cocina de la natli bien ahora quiero presentarles esta preparación que lo hizo mi niño con agar natural vean este es el tipo de agar que compramos y le vamos a complementar con un poco de miel pero déjenme explicarles que el procedimiento se hizo con estos moldes aquí tenemos uno destapado y otro como se arma así es fue con pura agüita y agar y esta fue la textura que quedó de de la preparación bien es 100% natural bien quedó precioso y le vamos a complementar con un poquito de miel como les acabo de mencionar vean le vamos a poner la miel por encima vean rico la textura firme pero a la vez suave y una frescura que despide porque obviamente lo acabo de sacar del refrigerador le vamos a poner otro poquito nada más como complemento y ya saben que posteriormente vamos a presentarles paso a paso la preparación esto es 100% natural y se ve delicioso pero la frescura es segura vean nada más nos vemos en un próximo vídeo hasta luego